¡Bienvenidos, bienvenidas! Esto es Mucho Más que Rock and Roll Otra semana, volvemos al pie del cañón Dos semanas en cuarentena, llevamos ya camino de ello Así que no nos queda otra sino que estar en casita Resguardarnos y evitar salir a la calle todo lo posible Así que quédate en casa Bajo este improvisado set en la azotea No es la primera vez que grabamos en una azotea Pero bueno, en esta ocasión es un poco diferente la situación A la que en este momento nos vemos obligados a utilizar una pared blanca Para hacer el fondo de nuestro programa Mucho más que Rock and Roll Evidentemente se oyen bastantes ruidos externos Incluso el viento que viene de cuando en cuando Pero lo importante es estar aquí y ofrecerte O al menos intentar ofrecerte lo mejor del rock, del punk y del metal Y sobre todo del metal Con ellos comenzamos con Deta Bob Desde la isla de Tenerife Nos traen su nuevo videoclip Ayer mismo lo estrenaban en su canal de YouTube Hoy lo tenemos aquí en Mucho Más que Rock and Roll ¡Gracias! 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 Bajo el título de fragmenta Se presenta el nuevo disco de Donut Hole Editado por Rockestatal Record Mapas es otro de los vídeos que han sido editados en estos últimos días, en estas últimas semanas. Que bueno, a pesar de las situaciones en las que estamos inmersos en estos momentos, la música no ha parado de seguir sonando tanto en los canales de YouTube como en Spotify o incluso en Instagram donde se están realizando actuaciones en vivo o bien cantautores o bien músicos de otras bandas y a su vez también radios alternativas, digamos, sobre todo a través de internet con programaciones especiales para que esto se nos haga un poquito más llevadero. Quédate en casa, es lo principal, pero oiga, que también hay que ejercitar la mente y también los músculos, por supuesto. Esto es Donuts Hall, esto es Mapas. Puedes ver que al final en las sombras del viento estás. No necesito regresar si aún percibo tu imagen. Cada instante que impide esta realidad con cenizas que intentan quemarte. Y aunque duele, transformadas de mi ser, aún respiro sin saber cuál es el norte. El universo da un giro, un espacio en mí Me atraviesa un vacío cercano a ti Férdidas quieren regresar Que puedo encontrar algo que crecerá Cada instante que impide esta realidad Con cenizas que intentan quemarte Aunque duele Tras tomadas de mi ser Y aún respiro sin saber ¿Cuál es el norte? ¡Gracias! 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 Frases susurradas por una mujer Miedos liberados al amanecer ¡Oh no! Soy esclavo de tus huesos Ando distraído al salir el sol Voces del pasado nublan mi razón Estoy en mitad de un huracán Noches tatuadas en tu piel Carretera a cualquier lugar Bebo cabiz bajo la barra de un bar De un lugar enfermo de mediocidad Soy yo Una sombra en el desierto No me quedan fuerzas para abandonar Antes de rendirme moriré otra vez Y si no Gritaré hasta enloquecer Noches tatuadas en tu piel Carretera a cualquier lugar Y ahora estoy perdido Y ahora estoy perdido Esperando el momento Susúrrame, agítame De mi nombre es rock and roll Noches tatuadas en tu piel Noches tatuadas en tu piel Noches tatuadas en tu piel Cuando mi querido Si te unlocked Bebo cabezas en tu piel Para traer tu piel Noches tatuadas en tu piel Sígueme, 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 sígueme Mi nombre es rock and roll Y ahora estoy perdido, esperando el momento Susúrrame, agítame, yo soy rock and roll Y ahora estoy perdido, ha llegado el momento Susúrrame, agítame, mi nombre es rock and roll Cinco preguntas, un batería Esta semana nos visita Esclavitud ¿Sabe quién es su batería? Vamos con el videoclip Bueno, el videoclip, un tema, mi decisión Grabado en el Aguere Cultural, en la Laguna La isla de Tenerife Con una edición del compañero Diego Johnson de Hoy Rock Y que, bueno, pues podemos verlo gracias a él Este vídeo donde Mark, pues creo que era del primer concierto Que daba la banda haciendo presentación de él En la formación de Esclavitud Cinco preguntas, un batería Esta semana, Esclavitud ¡Gracias! 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 Hola, soy Mauro, Batería de Esclavitud Y estoy aquí en mucho más que Rock and Roll TV pues, para participar en la sección 5 preguntas 1 batería. Así que empezamos. Bueno, pues empecé a tocar la batería hace ya por lo menos 30 años Eh... tengo que confesar que cuando era pequeño quería ser bajista, me gustaba mucho el bajo, porque escuchaba mucho reggae, Bob Marley sobre todo, y claro, me atraía esa base rítmica bajo percusión, y yo creo que a partir de ahí el oído se me fue yendo a la percusión, a las baterías. Luego empecé a tomar contacto con el punk, con el rock callejero, el rock duro, hasta que finalmente ya encontré mi camino que es el heavy metal. La primera vez que me puse y me senté delante de una batería que empecé a tocar, chapurreaba porque no tenía ni puta idea, pero sentí ese poder y esa grandeza que tenía tocar ese instrumento tan maravilloso, pues a partir de ahí me quedé enamorado, prendado y nada, me dediqué a la batería en mi carrera musical. No siempre he tocado la batería, abordando la segunda cuestión, cuando era crío pues tocaba el timple, el laú y la bandurria, y ahora de grande, de mayor, pues aparte de la batería a veces toca un poco las narices también, pero bueno, eso vamos a dejarlo aparte y en secreto, ¿ok? Bueno, toda mi vida he tocado en esclavitud, son casi 25 años que hacemos el año que viene, como miembro fundador de la banda, pues se pueden imaginar, 25 años pues da para mucho. Antes de esclavitud, junto con mi compañero Alex el guitarrista, pues fundamos Overlux, después de Overlux fue Slavery y luego pues Slavery degeneró en esclavitud actualmente, ¿ok? Le puse los cuernos a esclavitud una vez cuando recibí la llamada del gran Valerio Stimula de Evo y me propuso hacer una pequeña gira con ellos en 2013. Pues bueno, vi una oportunidad de hacer algo diferente y bueno, es la única vez que he tocado con una banda diferente a que no sea esclavitud. En cuanto a mis influencias, pues bueno, abarcó todo el género del heavy metal, desde los clásicos, desde Judas Priest hasta Maiden, pasándolo por el transmetal como Metallica o los mismos Megadeth, incluso el metal progresivo, desde Dream Seater hasta los mismos Zopet o los mismos Raz, o sea, tengo un abanico amplio, pero bueno, dentro del género. En particular, mi influencia y mi ídolo, y es el señor que participa aquí, Iron Maiden, el señor Nico McBride, es mi principal influencia desde que cayó en mis manos el Seven Song of the Seven Song, pues a partir de ahí todo cambió. Me gustaría parecerme a Nico tocando, pero bueno, es un ser superior, pero bueno, es mi principal influencia dentro de otros. Igual el mismo Mike Pornoy, el pobre Perl que ha fallecido de Raz, pero bueno, Nico es mi Dios y ha sido siempre y será y que dure. Luego, ya atendiendo a la última pregunta, que la hace mi compañero bullying de Inadaptado, ¿qué opino de los putos baterías zurdos? Vamos a ver, yo estoy en medio entre los diestros y los zurdos, porque tengo una configuración de diestros en mi batería, pero tengo el ride en la mano izquierda y toco con los brazos abiertos. O sea que amo a los putos baterías zurdos, amo a los putos baterías diestros y yo que estoy en el medio, pues también me amo. ¿Qué quieres que les diga? En fin, bueno, dejo ahora una pregunta al aire para que la conteste otro compañero y es la siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos fotógrafos? ¿Qué hacemos? Que los directos se olvidan de las baterías. No tenemos fotos a veces de nuestros directos. ¿Qué tipo de profesionales? Los hay muy buenos, ¿eh? Pero los hay muy malos también. Pues nada, ahí lo dejo. Aprovecho para dar las gracias a Jonás con esta iniciativa que ha tenido para unir a las baterías de Canarias. Supongo que más adelante lo hará con baterías de fuera de las islas. Y por ese proyecto que lleva muchos, muchos, muchos años como Sancocho. Pues nada, Jonás, muchas gracias por todo, que estés ahí semana a semana, concierto tras concierto. Un abrazo grande. Un abrazo para todos los televidentes, oyentes que deben mucho más que Roncanrol TV. Y nada, poco más que añadir. Salud y Heavy Metal. Evidentemente hablábamos de Mauro, el batería de esclavitud. Yo creo que a veces sobran las presentaciones, otras igual no tienes bastante claro quién es la batería. Igual es porque lo tenemos ahí detrás olvidado y prácticamente casi ni los vemos en muchas ocasiones. Por eso, cinco preguntas, un batería. Hay que darle visibilidad, que son también pieza fundamental, como todos los músicos, evidentemente, dentro de las bandas. La próxima semana, más. Mejor imposible. Porque todos y cada una de las baterías que van a pasar por mucho más que Roncanrol, son piezas fundamentales en el engranaje musical de cada una de las bandas. A decir verdad, también hay que decirlo, que tampoco esperaba que tuviese esa repercusión tan interesante el que ahora llamen para que salgan las baterías de otras bandas. Gracias. Y sobre todo a ustedes, que son los responsables de que la música sea realidad y que podamos verlas en los conciertos, en los directos. Aunque también hay que decir que últimamente lugares como el Adrenaline, y ahora explico por qué, no el porqué del cierre, que es una putada. Hay que decirlo claro y con las palabras en mayúsculas y casi hasta gritándolo. Nos quedamos sin locales de ensayo. Sin locales de ensayo. Bueno, locales de ensayo es otro tema. Nos quedamos sin locales donde poder apreciar la música en directo de las bandas. Pero además, vayan a los conciertos. Cuando esto acabe, vayan a los conciertos, que está bien aplaudirles. Lo leí ayer en alguien que lo compartía a través de las redes sociales. Ahora nos piden que nos pongamos en los balcones, caminicemos las noches o las tardes. Pero cuando les pedimos que vayan a los conciertos no va nadie. Hay que apoyar. Ahora, antes, ya no porque es tiempo pasado, pero en el futuro hay que volver a los locales que programan música en directo y apoyarlos. Tanto la banda como al propio local que también se juega a los cuartos a la hora de programar ese tipo de eventos. Y decía lo del Adrenaline porque Dresspiter... Me voy a liar con el nombre y luego me lo voy a llevar. Dresspiter. Por ahí debe de andar. Lo siento porque mi inglés es muy malo. Con ello cerramos esta semana mucho más que Rock and Roll. Es un tema No Tolerance grabado precisamente ahí, en la sala Adrenaline, que pues tristemente cerró hace unos meses. O el mes pasado creo que fue cuando ya cerró las puertas. Vamos a ver si vuelve a abrir con nueva dirección o con la misma o con más ganas, con más fuerza. Pero claro, si no tenemos el apoyo, ¿qué hacemos? Pues nos quedamos sin nada. Es lo que toca. Señores, señoras, quédate en casa. No salgas. No hace falta una vez a la semana. Compras. Suficiente. Para que vamos a estar fuera. Quédate en casa. Ya es la recomendación que te podemos dar desde mucho más que Rock and Roll y de un montón de programas y de radios y de todas partes te dicen lo mismo. Quédate en casa. Y si vas a pasear al perro, no hace falta que vaya a recorrerte toda la isla. Con un trocito frente a tu casa tienes más que suficiente. Nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Venga, ahí los dejo. Sea malo. Que eso no me voy a olvidar de decirlo. Hasta la próxima semana, aquí, en mucho más que Rock and Roll. Que eso no me voy a olvidar de decirlo. Que eso no me voy a olvidar de decirlo. Que eso no me voy a olvidar de decirlo. Que eso no me voy a olvidar de decirlo. Que eso no me voy a olvidar de decirlo. Que eso no me voy a olvidar de decirlo. Que eso no me voy a olvidar de decirlo. Que eso no me voy a olvidar de decirlo. Que eso no me voy a olvidar de decirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!